En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acudamos al auxilio y la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos y culminamos nuestra reflexión sobre el capítulo noveno del Evangelio según San Juan, la curación del ciego de nacimiento. En nuestra primera charla veíamos el tema de la ceguera, y cómo podemos encontrarnos también en esa condición de ciegos. En la segunda parte hemos visto que existe básicamente la ceguera de la ignorancia, y la ceguera del error. Y la más difícil de corregir es la ceguera del error. Porque ya uno ha formado hábito, y porque ya ha empeñado quizás su propio ego. Ya uno ha empeñado su ego en eso que se ha vuelto importante para uno. Y luego, hemos comentado el proceso de curación con las tres interpretaciones que tiene el tema del barro. Dios puede rehacerme, Dios no tiene asco de mí, yo no puedo tener asco de la profundidad de la acción de Dios o de su presencia en mis hermanos, y la superación del ridículo. Entonces parece que uno tiene que vencer el orgullo, el asco y el ridículo para llegar a ser completamente sanado. Creo que es una buena conclusión. Vencer el orgullo, el asco y el ridículo para ser sanados. Este hombre fue a la piscina de Siloé, que quiere decir enviado, y recuperó la vista. Otra vez me corrijo, no es recuperó, recibió el don de ver, el don de la vista. ¿Qué sucede entonces? Unos decían, sí es, otros decían, no es él. Él decía, sí soy yo. Hasta ahí íbamos. En el versículo décimo, ¿Cómo se te han abierto los ojos? Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Hay que notar que este hombre no conocía, por supuesto, el rostro de Jesús. Conocía la voz de Jesús. Porque lo había escuchado, pero no lo había visto. Y una de las maneras de leer este capítulo, una manera muy bonita, es el paso del oír al ver. Hay un salmo que dice, lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, que Él ha fundado para siempre. Efectivamente, la vida cristiana es el pasar del oír al ver. En varias ocasiones, la escritura nos presenta esa transición del oír al ver. Así, por ejemplo, nosotros habíamos oído la voz de Dios, carta a los hebreos. De muchas maneras nos habló Dios en otro tiempo por los profetas. En estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. De manera que primero oímos a través de los profetas y después vimos al Hijo. Lo mismo encontramos en los escritos joánicos. También ahí vemos que está primero el testimonio de la palabra y después dice, lo que habíamos, lo que vimos, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, porque la vida se ha manifestado. De manera que la revelación siempre es un proceso que va del oír al ver. Otro texto que conviene recordar aquí, es el del capítulo cuarto de San Juan. La mujer samaritana empieza a dar testimonio, empieza a evangelizar y de una manera sumamente humilde, porque ella en su evangelización tiene que desnudar su propia situación de pecado. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Así habla la samaritana. La gente va donde Jesús y después le dicen a ella. Nosotros creemos, pero no por lo que tú dijiste, sino porque nosotros hemos visto. Entonces, la fe siempre es un proceso de oír a ver. ¿En qué sentido? En que yo primero recibo testimonio y después experimento en mi vida. Una manera bonita de describir esto es el paso de la escucha a la experiencia. Y cada uno de nosotros está llamado a pasar de la escucha a la experiencia. Hay un Dios bueno, hay un Dios misericordioso, hay un Dios santo. Sí, 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 ya lo sé. Ya lo he oído muchas veces. Lo has experimentado. Has experimentado la misericordia de Dios. Has experimentado el poder de Dios. Esa experiencia íntima, esa experiencia personal intransferible es el tema central de este primer día de retiro. Porque en eso se basa todo. Dice en la segunda carta el apóstol San Pedro, en su segunda carta, nosotros estuvimos con él en la montaña santa. Recordando la experiencia de la transfiguración. Estuvimos con él. Esa experiencia es intransferible. Un superior no puede inyectarle eso a la gente que tiene en la casa. Un maestro, una maestra no puede inyectarle eso a sus novicias, a sus postulantes. Cada persona tiene que vivirlo. Una general, una provincial no puede inyectarle esto a sus hermanas. Cada uno tiene que vivirlo. Cada uno tiene que tener esa experiencia. Tiene que pasar del simple oír. El predicador del retiro hace bulla, habla y habla. Dice muchas cosas. Ese es él. Pero, ¿dónde está la experiencia de la persona? Por eso lo más importante está en esa connaturalidad. En esa experiencia de connaturalidad. que uno pueda decir sí, es verdad. Yo me he encontrado con él. Esa es la primera reflexión en esta charla, en esta tercera charla. Entonces, el ciego cuenta la manera como fue curado. Le preguntan, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Versículo 13. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos estaban siempre a la casa a ver qué es lo que Jesús está haciendo. Y aquí necesitamos introducir una explicación sobre por qué ese conflicto continuo con los fariseos. Lo que sucede es que los fariseos anhelaban la llegada del reino de Dios. Pero los fariseos creían que el reino de Dios iba a llegar como por vía de contrato. Es decir, ellos interpretaban la ley de Moisés como una especie de contrato entre Dios y su pueblo. Y para los fariseos, la razón de las desgracias del pueblo es que nosotros no hemos cumplido con nuestro contrato. Como no hemos cumplido nuestro contrato, pues por eso nos va mal. Pero en el momento en el que nosotros cumplamos con el contrato, cumplamos con todo lo que manda la ley, en ese momento Dios también cumplirá con su parte el contrato, restaurará el reino de Israel y entonces saldrán estos desgraciados romanos de aquí, se va toda esa gente y por fin tenemos la plenitud de la alianza. Esa era la perspectiva de los fariseos. Entonces, para los fariseos la clave estaba en el esfuerzo concienzudo del ser humano por cumplir a fondo y en todos sus detalles la ley. Porque si nosotros cumplimos nuestro contrato, la parte de nuestro contrato, entonces Dios cumplirá la parte de su contrato. Esa es la óptica farisea. Desde la óptica farisea, ¿quién es Jesús? Jesús es un personaje inexplicable, incómodo y después un personaje que es una distracción y un personaje detestable para ellos. Ese es el proceso que viven los fariseos con Jesús. Es incomprensible, es incómodo, es fastidioso, es detestable, hay que eliminarlo. Ese es el proceso que siguen los fariseos con Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban convencidos de que el pueblo entero era el que tenía que cumplir con la alianza, tenía que cumplir con la ley. Y llega Jesús y Jesús propone en primer lugar que ya llegó el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está a las puertas y ese era el gran anhelo de los fariseos. Los fariseos anhelaban por supuesto la llegada del reino de Dios. Eso era lo que ellos más querían. Pero Jesús propone la llegada del reino de Dios como un regalo de la misericordia del Padre. Mientras que los fariseos veían la llegada del reino de Dios como la culminación del esfuerzo concienzudo de todo el pueblo por cumplir hasta el último detalle de la ley. Es decir, para los fariseos la meta era la llegada del reino. Para Jesús la meta es la llegada del reino. Pero Jesús propone la llegada del reino como acto caritativo, benevolente, gratuito, por puro amor de Dios. Mientras que los fariseos veían la llegada del reino de Dios como fruto del esfuerzo humano y se miraban a sí mismos como la vanguardia de ese esfuerzo, como los que van adelante en ese esfuerzo, como los primeros en cumplir con ese esfuerzo. y sin embargo ellos mismos estaban reventados y ellos mismos no podían cumplir con todo eso y ellos mismos pues en el fondo se decían mentiras y eran hipócritas como los denuncia Cristo. Los fariseos se fiaban tanto de las fuerzas humanas que luego ellos mismos no eran capaces de cumplir todo eso. Es que era una prisión sobre todo la interpretación de la ley que ellos tenían era una cosa agobiante, asfixiante. Ellos no podían cumplir con eso. Por eso dice Jesús ustedes preparan cargas pesadísimas sobre la gente y luego no mueven un dedo. Ustedes son mentirosos y ustedes son hipócritas. Bueno, entonces los fariseos ya entendemos por qué los fariseos tenían tanta autoridad ante la gente. Porque ellos se presentaban como la vanguardia, como los adelantados de una gran reforma religiosa y social que iba a traer al reino de Dios. Y ellos se habían autonombrado como líderes de esa reforma religiosa y social. O sea que según ellos, ellos eran la esperanza, ellos eran la vanguardia y ellos eran los que iban dirigiendo al resto del pueblo. Y la gente digamos que les seguía con alguna credulidad. Toda esa introducción sirve para entender por qué sucede de este versículo. Lo llevaron, llevaron al que era ciego donde los fariseos. Los fariseos en este momento están buscando motivos para descalificar a Cristo. ¿Por qué Cristo era tan incómodo para los fariseos? Porque Cristo proponía lo mismo que ellos proponían pero por otro camino. Eso es como cuando llegan, como cuando se abren dos tiendas en un pueblo. ¿Por qué comparación tan infantil la que voy a hacer? Se abren dos tiendas en un pueblo y en un pueblo entonces venden por ejemplo el litro de leche a tal precio y en la otra tienda dicen bueno aquí el litro de leche vale un céntimo, vale un centavo. Y el otro dice no, pero me estás dañando el negocio porque claro todo el mundo se va a ir a donde es tan fácil. Eso era lo que sentían los fariseos se llenaron de rabia dice la escritura porque la gente los dejaba ellos y se iba con él porque es que Jesús anunciaba la llegada del reino anunciaba el amor del Padre anunciaba el poder de Dios sin todas esas condiciones que reclamaban los fariseos. Entonces estos fariseos se sentían realmente perdidos al principio se quedan desconcertados pero después llegan a una conclusión este Jesús es una distracción este Jesús este Jesús es un engaño incluso algunos entre los fariseos dijeron claro este es un engaño del demonio para que no cumplamos la ley eso explica porque llegaron incluso a decir de Cristo que era un endemoniado ¿por qué decían de Cristo que era un endemoniado? respuesta decían de Cristo que era un endemoniado porque según ellos el camino para llegar al reino de Dios era el cumplimiento estricto de la ley esa era la manera como pensaban los fariseos como llega Jesús y no propone el camino estricto de la ley sino que propone acoger con humildad y con gratitud la oferta de amor que Dios Padre nos da por pura gracia entonces ellos decían lo de Jesús es un engaño es una trampa ese tipo es un embaucador ese tipo es un engaño es una distracción una distracción ¿de quién? pues del demonio que no quiere que nosotros salgamos adelante con nuestro proyecto del reino de Dios o sea para ellos Jesús ofrecía tantas facilidades de salvación ofrecía tanto pero tanto del amor y del poder de Dios que ellos decían no eso no puede ser verdad ese no puede ser el camino y si no es el camino y ofrece el reino de Dios entonces ¿quién es Jesús de Nazaret? es un embaucador es un mentiroso es una distracción que el demonio le está poniendo a la gente para que se aparte del camino verdadero que es el camino de nosotros así pensaban los fariseos a partir de ese momento los fariseos se convierten en enemigos mortales de Cristo porque ven en Cristo el gran obstáculo para el proyecto que ellos tenían por última vez ¿cuál era el proyecto que ellos tenían? el proyecto que ellos tenían era el reino de Dios solo que el reino de Dios por otro camino el reino de Dios por el cumplimiento estricto de la ley y el cumplimiento estricto de la ley se supone que era lo que ellos predicaban lo que ellos hacían pero no lo hacían pero no lo hacían para ver cómo falló miserablemente el fariseísmo por favor leer Carta a los Romanos capítulo 2 ahí es donde San Pablo se despacha contra los fariseos porque San Pablo había sido fariseo conocía por dentro el fariseísmo conocía las hipocresías del fariseísmo por eso dice dices que no hay que robar y tú sigues robando o sea eres un mentiroso eres una hipócrita una vez que entendemos por qué los fariseos tenían esa mal querencia con Cristo y una vez que entendemos por qué lo veían como un enemigo también entendemos por qué buscaban cualquier pretexto sobre todo con el tema del sábado porque el sábado era algo que habían destacado grandes profetas como la señal característica de la libertad de Israel precisamente cuando Moisés fue a hablar con el faraón lo que pidió que fue permite que mi pueblo vaya a celebrarme en el desierto o sea que para ellos el sábado era la señal era el sello de la alianza y por eso buscaban y por eso espiaban a Jesucristo a ver en qué momento estaba rompiendo el sábado porque el que rompa el sábado definitivamente va contra Moisés otras trampas que utilizaron fue hacerle preguntas bien difíciles para ver si caía ¿se puede separar un hombre de su mujer por cualquier motivo? ese era un tema de aguda discusión entre los escribas de la época vamos a ver de qué lado se pone vamos a ver por dónde lo atacamos ese era el estilo de los fariseos otras veces lo atacaron por el lado del César ¿hay que pagar impuestos al César? si dice que no ya se declaró guerrillero si dice que sí quiere decir que admite otro rey distinto de Dios y si admite otro rey distinto de Yahvé quiere decir que no es de Dios le buscaban por una parte y por otra por el sábado por el César por las interpretaciones de la ley porque querían casarlo con sus propias palabras querían atraparlo con esas palabras ¿y por qué? porque querían quitarlo de en medio ¿y por qué? porque Jesús anunciaba lo mismo que ellos anunciaban pero Jesús lo anunciaba por otro camino por el camino del regalo del amor de Dios y si es regalo del amor de Dios entonces entonces no es fruto del esfuerzo humano solamente y si no es fruto del esfuerzo humano entonces los fariseos no hemos hecho nada en la vida y los escribas no han hecho nada en la vida bueno con ese paréntesis de aclaración sigamos era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos ya te diste cuenta cuántas toneladas de barro hizo Jesús ¿no? varias toneladas de barro hizo pero se van a agarrar de eso es para que se vea hasta dónde llega a ser ridículo el ataque contra Cristo los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista él les dijo me puso barro sobre los ojos me lavé y veo algunos fariseos decían este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado ¿cómo se le ocurre hacer barro? o sea tú viste las carretilladas de barro que hizo Cristo ¿no? las toneladas de barro que hizo Cristo ¿cuánto barro pudo haber hecho Cristo para cubrirle los ojos a este hombre? pero quieren agarrarse hasta de eso si hizo barro no debe ser no, no es en otra ocasión Cristo curó en una sinagoga un hombre el sábado y entonces dicen no, no es de Dios porque está trabajando no es que está curando o sea se agarraban de lo que sea con tal de descalificar a Cristo porque Cristo les quitaba protagonismo a ellos porque ellos querían ser los protagonistas de la victoria de Dios en su pueblo algunos fariseos decían este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado otros decían pero como puede un pecador hacer semejantes señales este es el tema de ellos y estaban divididos como puede un pecador por eso fue que sacaron la fórmula esa de que era puro engaño del demonio tiene que ser engaño del demonio porque si hace cosas raras pero pero no eso no puede ser de Dios pero si si salen cosas raras pero no son de Dios pero como hace entonces debe ser otro espíritu por eso lo llegaron a llamar endemoniado a Jesús por eso tiene que ser otro espíritu es muy interesante entender ese conflicto de los fariseos porque eso le ilumina uno muchos pasajes de los evangelios entonces le dicen otra vez al ciego y tú que dices de él ya que te ha abierto los ojos él respondió que es un profeta no creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego entonces intentan negar el milagro intentan negar el milagro fíjate como buscan por un lado y por otro no a ver trabajó en sábado si trabajó en sábado pero semejante milagro bueno entonces debe ser que no es el milagro o sea no hubo milagro lo chistoso de esto es que son los mismos ataques que se han hecho contra Cristo siglo tras siglo por eso yo les digo una cosa cuando ustedes escuchen algún predicador o cuando ustedes encuentren un libro que intenta disminuir los milagros de Cristo ya saben que eso viene del enemigo porque hay una cantidad de autores que es a disminuirle los milagros a Cristo a ver si le logran peluquear los milagros al evangelio entonces la multiplicación de los panes que fue que la gente se puso a repartir fue el milagro del compartir como quien dice ya no es milagro propiamente es a quitarle milagros a Cristo y la concepción virginal no era metafórica lo que quiere decir es que pues María realmente fue fiel a Dios en ese sentido era virgen en un sentido de pertenencia radical hacia Dios pero pues Jesús nació de relación entre José y María así lo dicen abiertamente algunos llamados teólogos para que para peluquearle milagros al evangelio es la misma tendencia que ya aparece aquí como le quitamos un milagro a Cristo y es una tendencia tan ridícula tan ridícula en los evangelios se habla claramente Jesús expulsaba demonios no 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 era que expulsara demonios era gente que tenía trastornos mentales tenían problemas de epilepsia tenían distintos problemas disritmias problemas cerebrales bueno admitamos que tenía problemas cerebrales pero se curó ese es un milagro bueno tampoco es milagro lo que sucede es que esas cosas a veces también se aplacan solas entonces pero es a quitar a quitar a disminuir ya sabes de donde viene eso ya sabes de donde viene y cuando tu escuches cuando tu escuches a un sacerdote teólogo monje monja cuando veas en un libro que le están disminuyendo los milagros a Cristo acuérdate de esta charla desde la época misma del Señor están tratando de quitarle los milagros desde la época misma a quitarle los milagros a Cristo pero caminó sobre las aguas no lo que sucede es que ahí estaba bien bien pandito pandito y había algunas piedritas y entonces ahí él se las arreglaba y ahí más o menos caminaba y ahí hacía que caminaba hay que tener mucho cuidado con eso porque esa tendencia finalmente a donde lleva a quitarle la gloria al único que la merece y a buscar darle protagonismo a otros estos fariseos en el fondo detestaban a Cristo por eso es que los evangelios lo dicen se llenaron de envidia porque la gente los dejaba y se iba con él y fíjate la gran diferencia con Juan Bautista Juan Bautista dice que yo disminuya y que él crezca entonces toda esa tendencia a disminuirle los milagros a peluquearle a recortarle los milagros a Cristo es finalmente para plantear una especie de humanismo del cual nosotros nos declaramos maestros se trata de plantear un humanismo que consiste simplemente en ser buenas personas y producir un impacto social bárbaro y ese es el verdadero cristianismo hay que tener mucho cuidado con eso porque hemos oído voces a veces de muy muy altas jerarquías en esta línea de un puro humanismo puro humanismo cuidado con eso cuidado con eso siempre empieza por la negación de todo lo sobrenatural no hay milagros no hay concepción virginal un teólogo de mi país sacerdote para dolor del alma nuestra resultó diciendo y si un día encuentran los huesos de Jesús pues mi fe queda intacta es decir lo que él llama fe porque evidentemente la perdió hace tiempo lo que él llama fe queda intacto eso que él llama fe queda intacto porque ya no es fe entonces hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con este tema y yo les digo una cosa lamentablemente en nuestra iglesia católica lamentablemente se han entrado todo tipo de venenos en esto y uno no sabe en qué momento a usted la invitan a un congreso de vida religiosa a un congreso de teología a un congreso de pastoral y bueno hemos invitado a esta gran eminencia tiene tres doctorados ha escrito cuarenta libros es autoridad en el mundo entero háblenos bueno lo primero que quiero decirles es que pues Cristo ni nación de nación no se sabe si existió no resucitó nunca en realidad hizo nada lo importante es que seamos buenas personas todos todos seamos buenas personas el cristianismo es eso entonces usted tiene que estar desde temprana edad que aquí hay gente más o menos joven por lo que veo así mirando un poco la primera fila gente más o menos joven pero es porque el peinado les ayuda no es porque sean tampoco tan jóvenes a esta gente más o menos joven hay que decirle ustedes desde ya tienen que estar listas para eso desde ya 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 tienen que estar listas para eso porque van a oír y van a encontrarse con libros que presentan eso van a encontrarse con libros que presentan esa nueva religión que nos quieren vender que suprime lo sobrenatural y que plantea únicamente el cristianismo como un aprender a convivir y a crecer como sociedad es decir esa nueva religión que reduce al cristianismo a un puro humanismo se llama buenismo el buenismo es la religión que predica que lo único que vino Jesús es a enseñarnos a ser buenas personas que equivale a vivir y dejar vivir ese es el buenismo ser solidarios ser compasivos ayudar al prójimo no meterse con nadie tener una gran serenidad ser buenos ciudadanos y punto que distinta la manera de pensar de los santos ahí en el comedor de esta casa en que estamos hospedados hay una frase de las más profundas y bellas de Don Bosco la frase dice buenos ciudadanos porque buenos cristianos bueno propiamente dice honrados ciudadanos porque buenos cristianos que significa eso que la meta no es ser ciudadanos honrados ese es uno de los frutos uno de los frutos es que uno se vuelve un ciudadano honrado pero el cristianismo no consiste en que seamos honrados ciudadanos ese es uno de los frutos Don Bosco lo tenía clarísimo Don Bosco tenía clarísimo que su tarea era tomar a muchos de esos jóvenes jóvenes que eran detestados por la sociedad jóvenes a los que no se daba sino maltrato desprecio y cárcel esos jóvenes del área de Turín en Italia tomar a esos jóvenes y que hacer con ellos socializarlos simplemente no hacer de ellos santos hacer de ellos cristianos y santos y si son buenos cristianos como consecuencia serán honrados ciudadanos pero esa es una de las consecuencias el buenismo se queda solo en la primera parte trabajemos por tener honrados ciudadanos donde empieza todo en disminuir a Jesucristo quitarle milagros a Jesucristo quitarle exorcismos a Jesucristo quitarle la concepción virginal quitarle el nacimiento milagroso quitarle la resurrección de entre los muertos quitarle todo eso para que Cristo se parezca a quien a mi no yo parecerme a Cristo el cristianismo es que yo sigo a Cristo y yo quiero parecerme a Cristo a su corazón a su manera de amar a su manera de servir a su manera de alabar y obedecer a Dios Padre ese es el cristianismo el buenismo como es recortar y peluquear y peluquear a Cristo hasta que Cristo sea como yo ese es el buenismo entonces le conviene escribir esto por ejemplo a una persona como usted porque le conviene escribir esto porque así joven como usted está muy pronto tendrá que asistir a congresos de vida religiosa encuentros de como es que se llama la esta de religiosos aquí eso como se llama confer la confer hay de todo hay cosas seguramente muy buenas pero no tiene nada de raro que en un encuentro de la confer le salga un padrecito una madrecita con estas teorías entonces desde cuando tiene que estar uno preparándose para esto ya desde ya desde ya uno tiene que tener estas cosas claras porque hoy por hoy toca oír cada barbaridad en muchas partes y uno tiene que aprender a tener serenidad y tiene que aprender muchas veces a bajar la cara y decir yo no voy a hacer un escándalo en este momento porque tampoco tengo todos los argumentos pero voy a empezar a orar ya por ese tipo ese tipo puede ser un obispo puede ser un sacerdote pero ya voy a empezar a orar porque acuérdese que el buenismo fíjese como se lo resumí el buenismo es tratar de que Cristo se parezca a mí entonces como yo Nelson Medina como yo no nací de concepción virginal como mi madre no fue virgen antes del parto en el parto y después del parto como yo no he hecho todos esos milagros ni he caminado sobre las aguas entonces quiero que Cristo sea como yo este es el buenismo que Cristo sea como yo que se parezca a mí que me repita a mí que él me siga a mí el cristianismo como es que yo lo siga a él y ese ha sido el camino de los santos el camino de los santos ha sido seguirlo a él seguirlo a él hasta lo imposible seguirlo a él hasta ver la multiplicación de los panes otra vez vivida como Santo Domingo en San Sixto que hermosa que le quedó esa canción a mi ex provincial Orlando Rueda un día que faltó el pan si la han oído algunas eso recuerda el milagro de San Sixto entonces el camino de los santos cuál ha sido no que Cristo se parezca a mí no es empezar a recortar y peluquear y peluquear a Cristo hasta que Cristo quepa en mi modelo no yo voy detrás él va adelante él multiplicó panes yo creo que a mí también me puede suceder Catalina de Siena muy elegante ella no multiplicó panes multiplicó vino el famoso milagro del vino que duró y duró días y días y se hacían filas la gente sacando y sacando vino y de tal manera eso hizo explotar la fama de santidad de Catalina que entonces ella empezó a rogarle a Cristo ya ya para ese milagro páralo páralo ese es el camino el camino es el de los santos el camino no es el de los famosos no necesariamente hay famosos que son santos pero los seguimos no por famosos ni por los títulos que tengan oiganme esto que se lo voy a decir una sola vez no se dejen impresionar por los títulos de nadie hasta que se mueran no se dejen impresionar porque hoy hay gente que tiene tres doctorados y que es adicta a cuatro herejías entonces no no se dejen impresionar por doctorados ni por maestrías ni por libros que haya escrito poca gente ha escrito tanto como Marx poca gente ha escrito tanto como Nietzsche y todo escribían en contra de la fe y de la iglesia entonces no se dejen impresionar por eso porque hay ciertos personajes que tienen un morboso placer en impresionar monjitas lo cual tiene en el fondo un machismo y un sexismo repugnante entonces yo voy a impresionar aquí a las monjitas bueno vamos a traer aquí gran eminencia es un hombre que no ha hecho sino estudiar está más preparado que un pollo no se dejen impactar su única pregunta si usted ama a Jesucristo si el título más hermoso que usted tiene es esposa de Cristo su único criterio es esta persona tiene a Jesucristo en el centro de su corazón le sirve con verdad eso es lo que uno le tiene que interesar puede ser una persona tan humilde como el Padre Pío como San Francisco de Asís como San Martín de Porres puede ser una lumbrera que también las hay puede ser un San Alberto Magno puede ser un Santo Tomás de Aquino puede ser una Santa Hildegarda de Bingen claro también pueden ser eminencias pero es que a mí no me impactan por ser eminencias ni por ser famosos ni porque escribieron muchos libros lo único que me interesa de ellos es siguen con verdad al Jesús del Evangelio al Jesús que cree la Santa Iglesia si o no los demás libros títulos doctorados invitaciones con decoraciones por favor de pie todos vamos a aplaudir a la gran eminencia no 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 un momento vamos a ver si la gran eminencia adora a Jesucristo o no eso es lo que tenemos que ver ese es nuestro criterio yo creo que hasta más fácil les debería quedar a ustedes en varias cosas ustedes mujeres nos llevan ventaja a nosotros en esa terminología por ejemplo tan hermosa esposa de Cristo tómatelo en serio tómatelo en serio esposa de Cristo ¿qué significa eso? guarda la gloria de Cristo guarda el amor a Cristo como una esposa guarda la honra de su esposo entonces cuando vaya a predicarte un elegante conferencista que puede ser muy santo o puede ser un terrible hereje hoy uno no sabe así están las cosas va a hablar un eminente conferencista puede ser una persona muy santa muy santa puede ser un santo Tomás tal vez sí puede ser en cambio un hereje con ocho títulos también puede ser entonces ¿qué es lo que tú tienes que hacer? porque tú eres esposa de Cristo ¿qué tienes que hacer? va a hablar una gran eminencia tiene cuatro doctorados ha estudiado muchísimo sus ojeras son de estudio en el momento en el que se pare esa eminencia tú desde el principio le hablas en tu corazón a tu esposo amado y le dices Jesús este es de los tuyos Jesús este es de los que te ama Jesús este es de los que se postra y obedece tu palabra Jesús este es de los que trabaja por tu gloria Jesús este es de los que valora tu santísima sangre Jesús este es de los que llora de dolor por tus llagas esas son las preguntas de una esposa esas son las preguntas de una esposa entonces por favor ¿por qué les digo todo esto y perdónenme que me desahogue un poco con ustedes ¿por qué les digo esto a ustedes? en primer lugar porque nadie me quería oír ¿por qué les digo esto a ustedes? ya hablando en serio ¿sabe por qué? porque a lo largo de la historia de la iglesia casi todas las herejías han nacido en cabezas de hombres pero casi todas las herejías las han difundido bocas de mujeres nosotros somos los hombres por nuestra prepotencia masculina que es tan frecuente nosotros somos especiales para crear herejías pero las mujeres son fantásticas para difundirlas en la época de Arrio Arrio era uno solo era un sacerdote mediados del siglo III y esto ya lo hemos comentado ¿quiénes fueron las alas de la herejía arriana las religiosas de la época? que hasta le hacían canciones al arrianismo a la fe supuesta fe de Arrio entonces ¿yo por qué les digo esto? porque las religiosas para muchos sacerdotes y para muchos teólogos las religiosas son tierra de conquista perdónenme que hable así yo sé que esto es ofensivo yo sé que esto es machista esto es horrible decirlo en un retiro pero es que si no lo digo ¿quién lo dice? perdónenme que hable así las religiosas son tierra de conquista y para muchos sacerdotes es muy importante eso de tener un buen número de discípulas que estén repitiendo sus teorías cuando salió esos documentos que ha sacado el Vaticano sobre nueva era están dirigidos fundamentalmente ¿a qué? a monasterios de monjas que están practicando eneagrama que están practicando yoga que están practicando programación neurolingüística ¿quiénes son las que entran primero en eso? de cabeza y de lleno ¿quiénes entran? las mongas entonces para mí es vital el bien que ustedes pueden hacer ustedes pueden hacer un bien tan grande en la iglesia porque también las grandes difusoras de la evangelización son ustedes ¿cómo llegó el evangelio a Europa? a través de una mujer y su casa esa mujer se llamaba Lidia Hechos de los Apóstoles capítulo 16 ¿quién fue la primera mujer que llevó la noticia de la resurrección? María Magdalena una mujer fue la primera la apóstol de los apóstoles se le llama es de la antigüedad hay ustedes mujeres ustedes pueden hacer muchísimo bien pero también pueden hacer muchísimo mal y por eso es tan importante la santidad y la claridad doctrinal de las religiosas es muy importante además les cuento una cosa todas las comunidades religiosas que yo he conocido que se apartan de la fe y que se apartan de la esencia de la vida religiosa perdónenme lo que voy a decir como si fuera castigo del cielo de inmediato se les cierra el grifo de las vocaciones de inmediato apenas apenas se apartan de la fe no hasta ahí llegan las vocaciones hasta ahí uy las vocaciones que yo he visto morir las comunidades que yo he visto morir también entre las dominicas porque tristemente hay congregaciones o a veces hay provincias que se apartan y eso la condena cae pero prontito prontito eso no se demora mucho que Dios las libre a ustedes que las preserve por eso hablo con esta fuerza por eso le gasto tiempo a esta reflexión porque quiero esta comunidad y porque quiero que ustedes tengan vida y porque sé que en el momento en el que ustedes que Dios no lo permita en el momento en el que ustedes se aparten de la fe como es y de la vida religiosa como es ese día se acaba todo se acaban las vocaciones yo conocí yo conocí en Irlanda comunidad religiosa 20 años sin una novicia yo conocí eso o sea yo sé de lo que estoy hablando yo sé de lo que estoy hablando cuando ya empezaron a hablar en Irlanda aquí se acabaron se acabaron las religiosas irlandesas ahora que están haciendo en Irlanda están importando religiosas y de donde las importan pues sobre todo de Estados Unidos ¿qué tipo de religiosa? religiosas que llevan el santo hábito religiosas que rezan la liturgia las obras religiosas que conservan la fe verdadera es que el veredicto cae implacable apenas las religiosas se apartan de la fe empiezan a regar herejía eso sí hacen unos regueros de herejía espantosos pero de inmediato cae la sentencia se les acaban las vocaciones eso es eso es que no falla yo podría dar nombres aquí de congregaciones pero no los voy a hacer me parece que puede ser un pecado contra la caridad solo les digo que lo vi en Irlanda y lo he visto en Colombia de ver hermosos noviciados que yo conocí llenos sin una sola vocación me duele tanto una comunidad de allá de mi país me invitaron a un retiro con las novicias eran poquitas novicias unas jovencitas como unas 4 o 5 serían bueno en un momento dado fuimos a la capilla del noviciado tenían una pequeña biblioteca esa historia la he contado varias veces voy a ver yo que tenían en la biblioteca ay Dios mío todas las todas las herejías control mental método docent ansel green que yo vivo todos esos los tenían yo me quedé tan triste esa era casi toda la biblioteca me parece que tenían por ahí una biblia creo que había una biblia también pero esa era toda la enseñanza y tú viste ese salmo que dice volví a pasar y ya no estaba lo busqué y no lo encontré un año después se había acabado ese noviciado no había quedado una sola ni una apartarse del Cristo de la fe apartarse del Jesús de los evangelios apartarse de esta hermosa verdad que es la que cautiva el corazón es perderlo todo perderlo todo empezando por las vocaciones claro es que hablemos de vocaciones mira aquí por ejemplo hay varias vocaciones una persona de estas una personita de estas que tenemos aquí hermosos seres humanos que tenemos acá ha tenido que tomar una seria decisión y ha tenido que renunciar a cosas entonces un ser humano de estos una vocación de estas que ha tenido que hacer en un momento dado ha tenido que decir tiene más peso esto o tiene más peso mi vocación evidentemente si están aquí es que le han dado más peso a la vocación bueno ¿por quién me estoy sacrificando? ¿a quién le estoy entregando mi vida? si la respuesta es a Jesús entonces mi vida religiosa tiene sentido el sacrificio tiene sentido los votos tienen sentido la oración tiene sentido porque es para Jesús cambia esa respuesta y pon cualquier otra respuesta y ya no tiene tanto sentido te doy un ejemplo dramático ¿por qué estoy aquí? por los pobres ¿no? ¿no? porque resulta que para trabajar por los pobres yo puedo ser socióloga antropóloga odontóloga yo puedo ser artista puedo ser literata puedo meterme a la política Keiko finalmente le fue mal pero a mí me puede ir bien si se trata de trabajar por los pobres quizás la vida religiosa no es lo más interesante si se trata de ser maestra tal vez la vida religiosa no es lo más interesante si se trata de ser plata definitivamente no es lo más interesante el único que puede sostener una vocación hasta el hecho de muerte es Jesucristo el Jesús de verdad el Jesús de los evangelios el Jesús en el que siempre ha creído la iglesia el Jesús de la Santísima Eucaristía ese es el que le da sentido a mi sacerdocio en el caso nuestro a mi vida religiosa en el caso de ustedes y mío es solo por Jesús yo también perdí cosas yo no me entré a esto por desocupado yo no es que no tuviera nada que hacer me perdonarán la presunción pero yo tenía beca de doctorado en física para Europa cuando entré a esta comunidad eso era lo que yo tenía y yo le dije no a eso y yo era director de olimpiadas de física en Colombia año 1984 yo era el director de olimpiadas de física en Colombia fundador y director de esas olimpiadas cuando dije eso también lo dejo entonces la pregunta es ¿por quién dejé todo eso? gozosamente para mí gozosamente para mi alma la respuesta siempre ha sido por Jesucristo nadie más se merecía nadie más nadie más se merecía que yo le entregara todo lo que le he dado nadie más pero tratándose de Jesús lo que tengo que decir es todo lo que le he dado me parece poquito para lo que él merece pero porque es él porque es él porque lo vale todo porque es él por eso por eso porque es él entonces en el momento en el que una comunidad se desvía de la fe en el momento en el que una comunidad se desvía de su esencia entonces ya no sé por qué no estoy haciendo las cosas voy a hacer todo lo que hago por una provincial olvídese olvídese voy a hacer todo eso por un hombre por una mujer olvídese quédense con su puerca comunidad yo me largo voy a hacer yo eso por qué por un colegio por una institución nada quédense con sus colegios que les vaya bien adiós que les vaya bien ¿por quién hago todo? por él ah eso sí por él sí por él sí y si por servirlo a él me dicen mira necesitamos que sumas la dirección de no sé qué cosa bueno se hace pero lo hago ¿por qué? por él por él lo hago por buscarlo a él por servirlo a él por amarlo a él por darlo a conocer a él por él por él lo hago entonces por eso por eso yo insisto tanto en que estas hermanitas empezando por estas edades tiernas más o menos tiernas tampoco son tan tiernas yo digo que empezando por estas edades tiernas estas hermanitas tienen que tener claro por quién hacen las cosas y cuando alguien les vaya a predicar ustedes interiormente llamen a Jesús Jesús ¿este te ama? esta religiosa que está hablando en esta elegante conferencia en este simposio de alto nivel internacional donde se juntan todos los continentes y gran parte del sistema solar en esta elegantísima conferencia esa religiosa que está hablando está postrado su corazón ante ti te ama con todo su ser busca ardientemente tu gloria se conmueve ante el valor de tu sangre te adora con todo su corazón en la eucaristía esas son las preguntas y si las respuestas se empiezan a hacer no 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 parece quizás no tú de inmediato tienes que empezar a sentir mis oídos no le regalarán mucho tiempo ni mucha atención a esta persona y más bien uno lo que hace es orar si no puede discutir porque muchas veces uno no puede discutir uno empieza a orar uno empieza a orar y a decir así no es así no es así no es eso no es venga de donde venga el mensaje porque les repito que en los tiempos en los que estamos hay gente que tiene varios doctorados y tienen cuatro diócesis y sin embargo tienen cosas raras ¿por quién estoy entregando mi vida? ¿por quién? por él solo por él y ustedes hagan valer por encima de todo ese hermoso título a él le entregué mi vida mucho más de lo que una esposa se entrega a su esposo así le entregué mi vida bueno esa es la situación de los fariseos fíjense hasta donde nos llevaron los fariseos nos llevaron lejos ¿por qué llegamos a todo esto? porque los fariseos querían recortar a Cristo negarle el milagro a Cristo negarle la importancia a Cristo ¿para qué? para sobresalir ellos con su humanismo porque ellos tenían su humanismo vamos a lograrlo nosotros nosotros vamos a lograr el reino de Dios nosotros vamos a construir el reino de Dios esa expresión que fea que fea vamos a construir el reino de Dios feo feo está feo no es buena no es buena pero ¿qué hacemos? si ya la tenían preparada para la misa no la cambien pero no es buena entonces volvieron a llamar los fariseos a este hombre ¿qué hizo contigo? ¿cómo te abrió los ojos? versículo 27 él replicó os lo he dicho ya y no me habéis escuchado ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? eso fue como si le hubiera puesto una bomba a estos señores queréis haceros discípulos suyos dice aquí versículo 28 le llenaron de injurias se les acabó la fachada de santidad y de virtud que tenía se les acabó se llenaron de impaciencia le llenaron de injurias y le dijeron tú eres discípulo de ese hombre nosotros somos discípulos de Moisés nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios pero ese no sabemos de dónde es esto era lo que mataba a los fariseos no sabemos de dónde es no podemos explicarlo no caben nuestros esquemas revientan nuestras teorías no hemos logrado saber quién es qué grande es Jesús uno no puede leer esto sin sentir el impacto de alguien que no cabe en ningún marco en ningún esquema en ninguna teoría Jesús siempre revienta los marcos y las teorías en que intentamos meterlo está más allá de nuestras palabras no sabemos no sabemos no hemos logrado no hemos podido con él el hombre le respondió eso es lo extraño fíjate cómo este hombre a medida que lo van atacando en vez de retroceder se va afianzando en la fe ese es mi deseo cuando yo veo por ejemplo estas novicias que han ido creciendo espiritualmente también corporalmente cuando yo veo estas novicias que ya algunas las conozco hace algún tiempo ¿no? nos conocemos hace ya un tiempo entonces yo digo mire qué hermoso la guerra que le hicieron a este hombre en vez de disminuirlo lo hizo afianzar en la fe entonces mire ya como le responde en el versículo 30 eso es lo extraño que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos hay que tener en cuenta que la frase saber de dónde es es un semitismo un semitismo que significa el poder explicar a una persona y sus motivos saber de dónde es es tener una explicación de quién es alguien porque acuérdate que ellos siempre se presentaban diciendo por ejemplo Saúl hijo de Quis hijo de tal hijo de tal hijo de cual Benjamínita al decir de dónde son estaban presentando su verdad y su ser estaban haciéndose comprensibles saber de dónde es alguien es poder abarcarlo es poder entenderlo no saber de dónde es alguien es estar rebasado por esa persona me rebasan no sé qué decir no sé qué decir eso es lo extraño que vosotros no sepáis de dónde es eso qué significa eso es lo extraño vosotros no podéis explicarlo vosotros os quedáis cortos para explicarlo él o se rebasa eso es lo que significa lo que le está diciendo el anterior ciego el que era ciego sabemos que Dios no escucha a los pecadores mas si uno es religioso y cumple su voluntad a ese le escucha y eso era lo que decían los fariseos que había que ser religioso y cumplir la voluntad de Dios o sea qué es lo que está diciendo aquí el ciego eso que ustedes dicen sin cumplir eso lo cumple Jesús sin decirlo ese versículo es muy hermoso es el versículo 31 eso que ustedes dicen y no cumplen eso es lo que cumple Jesús y no lo dice ese es el mensaje que les da jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento y entonces el hombre se arriesga versículo 33 si este no viniera de Dios no podría hacer nada es decir solo se puede entender de donde es Jesús respondiendo es de Dios es de Dios viene de Dios es el don de Dios es la imagen visible del Dios invisible ellos le respondieron has nacido todo entero en pecado o sea que pensaban como los discípulos ¿no? has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros ya habían perdido la paz habían perdido el buen talante habían perdido la tranquilidad y aquí perdieron hasta los estribos y le echaron fuera Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo ¿tú crees en el hijo del hombre? él respondió ¿y quién es Señor para que crea en él? observa que este hombre como ya dijimos conocía la voz de Jesús pero no conocía el rostro de Jesús y la razón primordial por la que Jesús le dio la vista fue para que pudiera ver su rostro el milagro era para eso el gran milagro era ese no quería Jesús que se fuera este hombre de esta tierra sin ver el rostro del Dios que tanto le ama por eso le dio la vista ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo le has visto el que está hablando contigo ese es que momento que momento encontrarse con el que me ha amado encontrarse con el que me ha salvado encontrarse con el que ha dado todo por mí que momento ese ¿quién es? y le dice Jesús estás hablando con él ¿qué momento es? eso es lo que yo le pido al Señor para nuestro retiro espiritual eso es lo que yo le pido que cada uno de nosotros porque yo también lo necesito igual que todos que cada uno de nosotros pueda tener esta experiencia esté cara a cara con Jesús pueda sentir ¿y quién eres tú? y que Jesús se me presente así tal vez a través de la palabra tal vez a través de la adoración eucarística tal vez en el momento de comulgar bendito Dios que tenemos en unos minutos la misa y yo le pregunto ¿y quién eres? y Jesús me diga dándose como hostia viva me diga soy yo el que te ha amado desde siempre desde antes de que pudieras pronunciar mi nombre desde antes de que pudieras abrir tus ojos soy yo el que te ha amado siempre el que había sido ciego dijo creo Señor y se postró ante él ese es el propósito del retiro ese es el propósito que dejando atrás todas nuestras miserias heridas tentaciones dejando atrás todo podamos culminar este retiro diciéndole creo Señor y vivamos postrados ante él algunos fariseos que estaban con él oyeron y le dijeron es que también nosotros somos ciegos Jesús respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado el problema no es los ojos para esta tierra el problema son los ojos para el cielo los ojos para la fe los ojos para el amor de Dios si fuerais ciegos para esta tierra no tendríais pecado pero como decís vemos vuestro pecado permanece entonces que tiene que hacer uno reconocer su ceguera porque si uno dice que ve y que ya entiende y que ya sabe se pierde Jesús como salió el ciego de esta experiencia curado lleno de fe lleno de gozo lleno de bendición lleno de luz como salieron los fariseos igual que como habían llegado para ellos nada sucedió para ellos nada cambió ¿por qué? porque ellos creían que ya sabían porque ellos creían que ya entendían porque ellos creían que todo lo veían claro por eso no sucedió nada para ellos bueno como yo si quiero que suceda algo en mí y como yo si quiero que suceda algo en cada uno de nosotros que es lo que yo le pido al Señor que nos dé la humildad para reconocer que estamos ciegos en muchos sentidos como dijimos al principio del día que tengamos esa humildad y que desde esa humildad podamos recibir la luz que solamente nos da aquel que dijo y quiero devolverme ese versículo para terminar fíjate lo que nos dijo al principio mientras estoy en el mundo soy luz del mundo vamos a acercarnos a él que nos ilumine que nos saciemos de su luz y que luego podamos llevarla con humildad y con muchísimo amor a nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo